EN EL CAPÍTULO ANTERIOR ¡NAAAAAAA! ¿Eso es su abrigo? Ah, claro, porque dependiendo de la elección que tú tomas eeeh... Esto le va a gustar a... a su jenco le voy a mandar un... un... le voy a mandar esto, jajaja se va a morir hermano, pero bueno eeeh... parece que dependiendo de la elección te vas con alguna ¡Y seguimos pa'lante! ¡Anda es una lectura! ¡Suscríbete al canal! www. tätäaditumbrando.com ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos! ¡ działa la gases UVа! ¡Suscríbete al canal! Muy buenas a todos mis queridos motherfuckers, seguidores y gente de YouTube Les saluda José, su senpai, en un nuevo video para el canal Y bueno, bienvenidos a un nuevo capítulo de Doki Doki Summer Time Si señores, en el momento en el que estoy grabando esto, no se si lo voy a subir en enero o justo en el día de las fiestas, pero bueno En fin, si lo subí antes o lo subí después, espero que hayan pasado unas buenas fiestas Y bueno, esperemos que yo también, porque yo lo estoy grabando justo en el 24, pero bueno, todo depende En fin, en el capítulo anterior tuvimos un especial de Navidad, que obviamente no fue en Navidad Pero no importa lo que hice sacar ya antes, porque quizás vamos a tratar de terminar, digamos, las historias de los mods más rápido Y mucho antes de tiempo, así que espero les guste En fin, vamos a empezar, porque ya obviamente Ya obviamente, ya se concreta que Sayori y el protagonista, que somos nosotros, ya finalmente son pareja Pero muchos me dijeron que esto es la mitad o un tercio de lo que es el mod Así que probablemente haya más videos Y voy a tratar de empezar a hacer un horario, que sería de subir videos Dos videos a la semana por el asunto de mi trabajo y todo eso Y aunque sea grabarlo cada fin de semana, así que Esperemos que salga todo bien, la verdad, todo esto Porque la verdad que yo también extraño hacer videos Extraño grabar, es algo la verdad que me gusta mucho Así que bueno, vamos a empezar Tengo aquí mi agüita de maldad y todo No creo que haga falta Ahora no hace tanto calor Porque algo de aire me está soplando el ventilador que tengo detrás de mi espalda Así que bueno, vamos a empezar La mayoría de la gente suele ver a enero como un mes bastante triste Creo que le llaman enero azul Aquí hace mucho calor Con el frío, el cielo gris y el fin de las vacaciones de navidad Eh, sí, puedo verlo Pero no este enero No he podido sacar el beso de Sayori de mi mente Es difícil creer que ella es mi novia ahora ¡Woo! ¡Sí se pudo, papá! Aunque sea una chica que tenga las mismas cualidades de Sayori Dejando de lado lo depresivo Sí, es un tema muy feo Pero no tendría problemas también en ayudar en respecto a eso Pero bueno, es mucho pedir Hombre, bueno Y hace apenas cuatro meses no habíamos hablado en años Unirme al club Descubrir los sentimientos de Sayori por mí Y bueno, averiguar sobre su depresión Todo fue tan inesperado Aún así, quedan algunos días de vacaciones Y sé exactamente cómo quiero pasarlos Después de enviar los mensajes a Sayori Me dirijo hacia allá Pues esperemos Vamos, esperemos que no la cagues La verdad, hermano Porque aún tengo todavía Ay, ay, carajo Casi se me cae el teléfono Perdón Eh, esperemos que no la cagues, hermano Ok ¿Qué aventuras mágicas vamos a tener hoy, José? Me alegro de que hayas preguntado eso, Sayori Hoy vamos a ir a un mágico lugar lleno de nieve Espero que sea Espera que sea un viaje salvaje Lleno de, eh, nieve Bolas de nieve Y, eh, luces festivas Ella me miró por un momento Antes de echarse a reír Oh, eres tan tontito a veces Oye, no es como si pudieras tener buenas cosas al momento Pruébame Está bien, lo haré Veamos qué se le ocurre Señorita experta en literatura Ay, qué chuchi Mira nada más Le voy a tomar captura Venga, me vale Ay, mira nada más Qué cosi Ella piensa por un momento Vamos a ir a una audaz y atrevida aventura Es un lugar rebosante de luces mágicas Fría y prístina nieve Y fractales de hielo ¿Sabes qué? Sé darme cuando he perdido Sé darme cuando he perdido O sea, sé saber cuando he perdido Porque mejor estaba dicho eso Eh, oh fuck Bueno, no importa Aunque apuesto que no sabes ni siquiera Eh, qué significa la mitad de esas palabras ¿Yuri te prestó un diccionario de sinónimos? Esperaba que mi burla le causara un puchero Pero se mantuvo firme No tengas celos porque nunca podrá hacer competencia para la reina del hielo Reina del hielo, palabras fuertes de alguien cuyas manos se enfrían muy fácilmente Especialmente cuando esa persona accidentalmente deja sus guantes en casa Eso lo atrapó Eso lo atrapó Malvado Nunca puedes dejarme ganar Me acerco a ella y le doy un beso en la nariz Realmente te encanta Aunque su puchero me dice lo contrario Es innegable por ese rubor rojo arrastrándose por sus mejillas Por cierto, para tu santa secreto ¿Con quién fuiste de compras? Natsuki Debe haber sido una tarde incómoda En realidad no lo fue Es raro que pueda ver a Natsuki fuera del club Así que fue un día muy agradable porque disfrutamos juntas Día de chicas, eh Podrías decir que sí Ella me ayudó mucho a la hora de elegir un regalo para ti Tú, tú, ni siquiera puedes pensar en un regalo para mí sin pedir ayuda Tú eres quien admitió que fue difícil en la fiesta de Navidad ¡Jaque mate! ¿Desde cuánto tu memoria es tan buena? No es justo La reina del hielo nunca olvida Ella es la reina, pero de mi corazón Ah, ya bueno Ella se ríe mientras pongo los ojos en blanco Realmente te gusta ese título autoproclamado, ¿no? Ni siquiera tiene sentido ¡Odias el frío! ¡Hermano, a mí me gusta el frío! O sea, a ver Justo hace poco vi el video de Cuerces O sea, bueno, del canal secundario de Cuerces Y decía que le gustaba el frío Que el calor Y la verdad es que estoy también de acuerdo No solo por haber visto el video Sino porque literalmente me gusta el frío Porque si soy sincero Prefiero mil veces estar Tapadito Y con abrigos Porque de por sí El frío te lo sacas Tomando algo calentito A diferencia del calor Que tenés que estar Ni siquiera Ni sacándote la piel Por decirlo así O sacarte la ropa Te podés Te podés Sacarte el calor La verdad Porque Yo la vez pasada Llegué y me bajé Como dos botellas de agua fría Y seguía teniendo calor Y era horrible La verdad Y luego te salís de la ducha O sea, te duchás Y salís Volvés a transpirar Y eso es horrible La verdad Y Y algunos Yo la verdad veo que algunos dicen Ay, me gusta el calor Me gusta el verano Y lo ves ahí como con dos splits Boludo Hermano Es que los splits están caros O sea, los aire acondicionado Yo no tengo aire acondicionado Va a quedar en claro ¿Te molesta? ¿Debería dejarlo ir? No puedo creer que hayas hecho eso Ella ríe dulcemente Puedo notar alegría en su risa De todos modos Ella estaba realmente atrapada Sobre qué regalarle a Yuri Había opciones obvias Como un bolígrafo nuevo Un libro O algo que ver con el té Estaba considerando comprarle algo sobre eso Pero dijo que quería ir por algo Que no fuera tan obvio Puede ser muy considerada cuando quiere Sí, tengo esa impresión La mirada en el rostro de Yuri Hombre, ella realmente no esperaba al lirio Pensé que Natsuki le compraría un libro de terror Y listo Bueno, esa es la cuestión Natsuki dijo que le gusta sorprender a la gente Una vez que pasas a su lado espinoso Realmente tiene un gran corazón Hablando del tema Yo puse una vez un cuestionario Para ver qué ruta querían que yo siga Porque todos están pidiendo que José, seguí Summer Time Seguí Blue Skies Y cada ruta se ve que tiene como 20 horas Por lo que veo Y... Puse en votación porque solo quedarían dos rutas La de Yuri, la de Natsuki Y los de Mónica Es todo un extra Pero bueno Eso vamos a ver más adelante Y muchos votaron por la de Natsuki Muchos incluso me empezaron a decir Que la de Natsuki es más larga Más complicada Y yo me quedé como que Interesante la verdad Porque esto más o menos me recuerda Como Katawa Shoho Que la verdad que yo estuve Yo me dije Bueno, si a ese le pude completar Como las Todas las rutas Entonces en esta Creo que puedo hacer lo mismo Quizás la verdad Porque Quiero también empezar también otros mods Quiero dejar en claro también Y además de también otro contenido Que tengo pensado traer al canal Pero bueno Vamos a ver como puedo Fijarme en el tema de los horarios Y qué subir y eso Yo sé que todos dicen José vos puedes subir lo que quieras Lo sé Pero Hasta yo me doy cuenta De qué es lo que más les importa Y qué es lo que no No soy tonto Aunque no es muy difícil Tener un gran corazón Cuando eres tan pequeño ¿Verdad? José Es una broma Es una broma Pero por favor No le digas que te dije eso Hmm Solo si me compras chocolate ¡Ay, Cosi! Eso no suena tan mal Y tal vez algunas galletas Algo más Un masaje de espalda Un Ferrari O quizás también un crucero de vacaciones Por el Caribe Bueno Ahora que lo mencionas Eres muy afortunada ¿Qué vas a elegir Sayori? Hmm Sus ojos recorren el menú Dada la abundancia de pasteles Rollos y otros alimentos dulces No espero que responda en esta década ¿Rollos de canela otra vez? No realmente Creo que voy a probar el bizcocho Se ve tan suave y delicioso La emoción genuina en su rostro Es tan entrañable de ver Y pensar que una chica tan adorable es mía Después de darle nuestro pedido A un camarero No pude evitar extender la mano sobre la mesa Y tomar sus manos entre las mías Al principio se ve un poco sorprendida Pero pronto frota mis manos con sus dedos Sonriendo tímidamente ¿Sabes? Esto es algo que siempre me ha gustado de ti Lo adorable que eres ¿Eh? Incluso ahora mismo Te estás poniendo realmente nerviosa, ¿no? ¿Yo? ¡No! ¡Va, va, 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 va Me tomó un tiempo darme cuenta De lo que siento por ti Desde esa pelea de cosquillas Que tuvimos en septiembre Recuerdo haber visto una mirada en tus ojos Estábamos en una posición realmente incómoda y me diste una mirada que nunca antes me había visto Sí, recuerdo ese momento No tenía idea de cómo reaccionar Era la primera vez que pasábamos tiempo juntos fuera de la escuela en mucho tiempo Ese día estaba muy feliz Yo también, supongo que ese fue el día en que mis sentimientos por ti empezaron a florecer Y a lo largo de los meses esos sentimientos se hicieron más fuertes Una vez me diste un poco de comida y tus manos rozaron las mías Recuerdo haber pensado en lo suaves que se sentían tus manos Suena un poco mal la verdad Me tomó totalmente por sorpresa Ah, así que por eso te apartaste Me preguntaba por qué parecía que estabas en un trance No fui el mejor cubriendo mis pistas, ¿verdad? Y hueles muy bien también, eso también suena mal Recuerdo haber dejado escapar eso cuando estábamos tallando calabazas Eso realmente no tiene ningún sentido No me había duchado ¿Qué? No me había duchado ese día No sé, tal vez Ok, suena muy mal Ok, qué mal suena hermano No, fuera de joda, suena muy mal O sea Pongamos un filtro realista la verdad Porque suena muy mal No sé, tal vez es solo tu aroma natural Hombre, eso me hace parecer un... No, un cavernícola no Un degenerado la verdad O un enfermo Hombre, eso me hace parecer un verdadero cavernícola, ¿no? Al menos eres un cavernícola muy guapo Ahora es mi turno de ponerme rojo Al encontrar mi punto débil, salir y sonríe y abre la boca Sin duda, ansiosa por verme agitado para variar Afortunadamente, su momento de oportunidad es interrumpido por el camarero que nos trae la comida Otra gran sonrisa aparece en su rostro cuando le ponen el pastel enfrente Realmente no es difícil poner una sonrisa en su rostro, ¿verdad? Mientras sea una sonrisa genuina... Una sonrisa genuina, todo bien Verla comer es un espectáculo visual Es casi como si lo estuviera inhalando Directamente al pozo sin fondo que es su estómago ¿Qué te pasa, José? ¿Los cumplidos te hacen enrojecer? Eres mi cocaína Alguien lo tenía que decir, ¿eh? ¿Sabes? Fue muy lindo ver lo nervioso que estabas cuando calentaste mis manos Estabas altamudeando y todo Y algo me dice que no fue por el frío Me declaro culpable Mi plan maestro funcionó Debería haber sabido que todo era un truco Por otra parte, tengo que tomarme de la mano... Así que... ¿No los dos ganamos? No me quites mi victoria, malvado No estoy quitándotela, solo compartiéndola ¿Está tan mal? Le saco la lengua Pero te daré crédito, el plan del muérdago fue bastante bueno No tenía ni idea de lo que venía Fue muy divertido plantearlo con las chicas Yuri se sintió mal, pero la Chucky y Mónica estaban de acuerdo Me pregunto por qué Parecías aterrorizado, ¿cuándo viste el muérdago? Bueno, ya había sido estresante casi besarnos antes de que llegaran las demás Y luego tuve que hacerlo con otras tres personas mirando Ese plan casi te sale por la culata ¿Eh? Bueno, también fue tu primer beso, ¿verdad? ¡Oh, sí! Aunque tuve un consejo de Mónica ¿Sobre cómo besar a alguien? ¡Sí! No sabía que debía cerrar los ojos Mira, señoría Incluso yo lo sabía Apuesto que Mónica tuvo que enseñarte mucho, ¿no es así? Esto refuerza el shippeo este Que yo he visto mucho por Facebook Pero no me molesta, ¿saben? Es el shippeo que menos me molesta No es ilegalmente obligada a responder eso ¡Ey! Lo siento, lo siento Solo intento imaginarme cómo fue esa conversación ¿Le preguntaste a Mónica cómo besar a alguien? ¿O dónde debes poner las manos mientras lo haces? No, no lo hice Aunque sí quise preguntar eso No tenía idea de qué hacer Para ser honesta Y tenía miedo de estropearlo Ya sabes Es tu primer beso y todo Y cuanto más lo pensaba Más tenía la sensación De que te ponía en una situación Realmente incómoda Está bien Después de todo disfruté el beso Además también fue mi primer beso Así que no era un profesional ¿De verdad? En serio, en serio Y tú sabes lo que dicen La práctica es el maestro, ¿verdad? Muy suave, José Aproximadamente una hora después Terminamos en mi sala de estar Estoy acostado en el sofá con Sayori Acurrucada a mi lado ¿Por qué no voy a estar en la puta cinemática? No sean culos Tan feliz como se puede ser ¿Sabes? Ahora que estamos realmente juntos ¿Qué se supone que debemos hacer? Eh, buena pregunta, eh No tengo ni idea Eres... Literal si le diría esto a una chica Fuera de broma Porque la ex que tuve no cuenta Porque la verdad es que para mí era una mierda No tengo ni idea Eres mi primera novia después de todo No me malinterpretes Eres realmente agradable acurrucándonos juntos Pero cuando piensas en lo que hacen las parejas ¿Qué te viene a la mente? A ver Yo pienso que... Sí, estar abrazados Eso es uno Y... Creo yo que... No sé Todo el tiempo tomados de la mano y así Todo ese tipo de cosas Ese tipo de muestras de afecto Lo más normal Tengo que hacer una pausa y pensar en esto Eh... Algo como ir a una cita Lo que supongo técnicamente acabamos de hacer en el café Lo siento Sayori En realidad soy tan despistado como tú Eso está bien Supongo que tenemos todo el tiempo del mundo para resolverlo Para ser honesto estoy... Eh... Perfectamente feliz solo con estar acurrucados juntos Simplemente estar contigo no importa Lo que estamos haciendo me hace feliz Awww Eso es lo que siento contigo también Entonces eso significa que puedo cancelar la escapada romántica a París Jajaja Escapada romántica a París What the fuck Sayori me golpea en el costado Pero Francia es la capital del amor ¿Cuánto dinero tienes de sobra Sayori? ¿Eso incluye el dinero que me daban y gasté hace años? Sí Entonces tal vez 200 yenes negativos A la mierda 200 yenes ¿Cuánto sería? Bueno a menos que los aviones sean operados por hamsters realmente cansados No creo que vayamos a Francia pronto Realmente quiero un hamster ¿Por qué? ¿Qué quieres decir con por qué? Para tenerlo de mascota ¿Cómo los llamarías? Stuart ¿Por qué? ¿Acaso es por esa película? Pero Stuart era un ratón no era un hamster O un cuyo Algunos le dicen cuyo Sí ¿Sabes qué? Stuart Lidl es un ratón no un hamster ¿Verdad? Justo pero dije eso ¿Eh? ¿Cuál es la diferencia? Los hamsters saben mejor ¿Eh? ¿Es malo que eso Es malo que eso me haya hecho reír Significa que tu humor es como el mío Velo como quieras Entonces eso definitivamente no es algo bueno No me hagas empujarte del sofá No te atreverías Oh Tengo una mejor idea Me siento sin dudarlo Y empiezo a hacerle cosquillas sin piedad El efecto es instantáneo Sayori inmediatamente comienza a retorcerse Y reírse y control ¡Oh! ¡Qué chuchis! ¡Qué bonita! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Esta de nuevo! ¡Ja, ja, ja! ¡Ay! Eso es tan injusto ¡Ni siquiera le me hizo la oportunidad! Si mal no recuerdo La última vez fuiste tú quien inició Así que aquí tienes un poco de tu propia medicina Ella se retorce en el sofá Sus ojos azules brillan Con las lágrimas de su risa involuntaria Está bien, está bien Lo siento por lo que dije sobre tu humor Por favor, basta Como soy un alma misericordiosa Bajo la intensidad Solo para darle la oportunidad de recuperar el aliento Mal idea Sayori se lanza hacia adelante Inmovilizándome debajo de ella Este inesperado ataque con destreza Me toma totalmente desprevenido Con una sacudida Y mi cuerpo se hunde en el extremo opuesto del sofá ¡Ja, ja, ja! La carita No pierdo el tiempo Repartirme una fría venganza en unos segundos Y mi risa y retorcimiento Han reemplazado el de ella por completo ¡Oh, diablos! No esperaba ¡Ja, ja, ja! No que pudieras hacer eso Ella acerca su rostro al mío Asegurándose de que pueda ver lo arrogante que es Y eso me da una idea Lanzándome hacia adelante Planto un beso desesperado en sus labios A diferencia de nuestros besos anteriores Esta vez mi lengua está involucrada Y presionando lentamente contra su labio superior El efecto es inmediato Sus manos pasan de tratar de hacerme cosquillas A unirse lentamente alrededor de la parte posterior de mi cabeza A medida que... ¿What the fuck está por pasar? A medida que el beso se profundiza Lentamente me empuja hacia el sofá Su cuerpo cae con el mío Después de unos segundos estoy acostando con su cuerpo encima del mío Mi mente se vuelve loca tratando de procesar exactamente lo que está pasando Solo tenía la intención de que el beso la distrajera Pero ha encendido algún tipo de impulso en los dos ¿Qué va a pasar? Loco ¿Qué está por pasar? Su cuerpo se siente tan cálido contra el mío Y con una sacudida repentina Soy muy consciente Muy entre comillas De una parte de Sayori Es decir, dos partes que están presionadas contra mi pecho Hace falta que lo digas No hace falta decir que la atmósfera está muy cargada Ninguno de los dos sabe cómo reaccionar El silencio continúa Y cada segundo que pasa se siente como horas Tenemos la casa para nosotros solos Su cuerpo está presionando sobre el mío Y hay una especie de instinto que se agita dentro de los dos ¡Calocha! A ver mis ojos Sayori Ella se baja rápido de mí Lo siento Lo siento, no quise... Está bien, está bien Simplemente paso un poco Sí De cualquier modo Me divertí mucho hoy, José Es una pena que la escuela empiece mañana Aunque... Esperaba que no me lo recordaras ¡Deponios! ¡Qué putas! ¡Acabo de pasar! ¡Ah, verga! ¡Para! ¡Que se me cae el teléfono, verga! Y obtendremos los resultados de nuestros exámenes de diciembre Enero podría ir de una de las dos maneras Estaremos bien Creo Solo hay una forma de averiguarlo De todos modos, se hace tarde ¿Quieres que te acompañe a casa? ¡Por supuesto! ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Y recién vamos a 25 minutos No pisamos los 30 minutos Ya empieza a ver Cosas, ¿saben? A ver, voy a tomar agua Agüita de maldad ¡Qué rico! Y aquí estamos De vuelta en clase Hombre, las vacaciones realmente pasaron en un instante Literalmente sí pasan Porque allá se ve que son Una semana, dos semanas Y después tres meses Y es como que ¡Loco! Acá es tres meses Pero bueno Joder Eh, bien Veras ayer y por las mañanas Realmente marca una gran diferencia En cómo percibo el día escolar Soy una persona mañanera ahora Tal vez ella recientemente Es mi luz de sol Justo como su poema Ella realmente me ha hecho blando, ¿no? Le pregunto ¿Qué pensará mamá? Buenos días Y buenas vacaciones de navidad A ti te vuelvo a ver Entonces, ¿funcionó? Eh Señorita ¿Están juntas todavía? Yendo al grano, ya veo Bueno ¿Aún son? Sí, lo somos ¡Lo sabía! ¡Basta! Bueno, creo que son todos Mientras el último estudiante se dirige a su escritorio Sakurai deja el registro Y se para enfrente de la clase Eh Espero que todos hayan tenido un buen descanso Hay un débil y tibio murmullo Ah, vamos chicos Se tuvieron fácil Sus exámenes fueron antes de vacaciones Solía enseñar en una escuela Que tenía exámenes en enero Ellos al menos tenían una razón Para no estar Para no estar tan entusiasmados con regresar O sea, ¿cómo le puedes dar? O sea, les das vacaciones de navidad Pero tienes que estar pensando Que hay que Hay que estudiar y estudiar Es como que Loco Es como presión Medio No sé Pero bueno Cada escuela Cada institución En su debido lugar En su debido país Debe tener sus ciertas reglas Supongo Pero bueno Eh Bien ¿Alguien tuvo algo genial para navidad? Sí Mamá finalmente se dio Y me compró este nuevo par de zapatillas deportivas Entonces confirmamos Aquí sí tiene pierna Perdón Pero Yo sé bien de dónde viene esta Conveniente Seguro Un amigo mío me dio Una planta No estoy seguro De lo De que es Lo que me hace querer gritar El hombre de la flor Pero bueno La vida está llena de sorpresas De todos modos Se supone que debería empezar la lección Hace cinco minutos Perdón Hace mucho que no grabo Hermano Buah Eh De todos modos Se supone que debería empezar la lección Hace cinco minutos Comencemos ¿De acuerdo? Normalmente comería afuera Durante la hora del almuerzo Dado el frío que hace En el exterior El exterior No me atrae mucho En este momento Muchos estudiantes optan Por comer en su salón de clases Más cuando las temperaturas Bajan afuera El salón del club También es una opción viable Y afortunadamente Siempre está libre A la hora del almuerzo Durante las vacaciones de navidad Sugerimos comer en el salón del club Y a pesar de que Mónica dijo Que no nos prometía nada La decisión fue acordada Casi universalmente Con mi estómago Gorgoreando Me dirijo al salón Yuri y Natsuki Ya estaban allí Cuando llegué Si bien no son exactamente Mejores amigas Ni nada por el estilo Su amistad es mucho menos Inestable Que hace tres meses Me di cuenta Que la consideración De Natsuki Realmente conmovió a Yuri A ver Ya probablemente Haga falta las voces Así que A lubricar un poco La garganta Hermano Eh chicas El mismísimo Romeo Ha llegado Natsuki Buenas tardes José Mónica no está aquí ¿Por qué me anda Medio lento el juego? O sea Es raro Es una novela visual No me jodas Pero quiero ver algo No está pasando nada Hermano No entiendo hermano Pero bueno No es una gran sorpresa ¿Verdad? Ya sabes Dado que tiene Como cinco millones De actividades Extracurriculares La puerta se abre Y Sayori entra Con una sonrisa Alegre en su rostro ¡Ey! Estoy tan contenta De que todos Decidiéramos comer juntos A la hora del almuerzo Me trascendiendo en el tiempo Estoy un poco sorprendida De que nadie Lo haya sugerido antes Bueno Es un año nuevo Y un nuevo comienzo Todo lo que necesitamos Ahora es Una vez más La puerta se abre Y Mónica no saluda Con la mano Y con una sonrisa De disculpa En su rostro Lo siento Lo siento Tenía tantas cosas Que arreglar Mi profesor Me estaba haciendo De Ah Me estaba hablando De solicitudes Universitarias Ya Pero Tu segundo año De preparatoria Aún no ha Ya Pero Tu segundo año De preparatoria Aún no ha terminado Mónica suspira Y se frota Las sienes Con cansancio Sacando su comida Sí Lo sé Es estresante Por decir poco Además Pronto recibiré Los resultados De mis exámenes De diciembre No te preocupes Mónica Estoy segura De que lo has Lo has hecho bien Trabajaste tan duro Me inclino Al estar de acuerdo Eres un estudiante Modelo Y sé cuánto esfuerzo Pones en tus estudios Mónica sonríe Ante sus esfuerzos Pero no parece Del todo convencida ¿Tú crees Que en serio Puede llegar a fallar? O sea Sí sería loco Ay Perdón Sí sería loco Que por ejemplo La estudiante Más O sea En general Un estudiante Que se ha matado Al estudiar Y que siempre tiene Que incluso está En el cuadro de honor Que por ejemplo Es aquí en donde vivo Llegué a fallar En un examen Y es como que Guau Es sorprendente O algo le habrá pasado Y me pregunto ¿Eso habrá pasado alguna vez? O sea Creo que sí Habrá llegado a pasar Digamos En 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 las colegias Y yo me fui En uno Creo que era en la técnica Creo que era Porque había uno Que era sobresaliente En todo Pero Era como que No sé Creo que una vez Llegó a fallar No sé No estoy de No estoy de acuerdo La verdad que no me acuerdo mucho Pero podemos tener Una sesión Mañana ¿Están interesados? Sé que no hubo muchas El semestre pasado Y eso fue culpa mía Lo siento Tenía muchas cosas Que hacer Sí Voto por una reunión Mañana Seguro que es un poco Es tan poco Sí Seguro que estoy Un poco oxidado Así que Este sería una buena Oportunidad Para volver al ritmo De siempre Volteo a ese Yori Podríamos escribir Uno juntos ¿Quieres hacerlo? Todavía no soy tan bueno Como tú Así que Esta podría ser Una buena forma De aprender Oh Eso podría ser Muy divertido Esta noche Sí Bueno Esos son los dos Tortolitos ordenados Funciona para mí Yori también asiente Con la cabeza Bueno Entonces los veré Mañana Mónica termina De escribir algo En su agenda Y también me da cuenta De que está usando El bolígrafo Que le regaló Yori en Navidad A juzgar Por la tímida sonrisa En el rostro de Yori Es seguro decir Que ella también Se dio cuenta Mónica se pone De pie De repente Guarda rápidamente Sus envases de comida Espera ¿Te vas tan pronto? Sí No puedo quedarme Necesito hablar con mis padres Sobre todo El asunto de la universidad Me han estado acosando Con eso De que Comienza la De que comenzó Desde que comenzó La temporada de exámenes Nos vemos después Y así Ella se ha ido El tiempo libre Es algo extraño Para ella ¿No? Realmente Realmente Tiene tantas cosas Que hacer No puede imaginarme Estar en su lugar El estrés Sería demasiado Pues el estrés Depende a quien le toque La verdad que le va O no le va En mi caso Yo tengo estrés Por mis dos trabajos Pero bueno Sé que en cierto punto Sería como no hacer nada Pero Cansa tener que estar Yéndose de un lugar a otro Y encima que en este En el que normalmente me voy Tengo que irme En plena Cuando el sol Está más fuerte Y eso no No es sano La verdad Pero bueno Oh Esos exámenes Que tienes que hacer Para la universidad No los envidio En lo más mínimo Ah bueno No tomamos esos exámenes Hasta tercer año Pero creo que Mónica ha comenzado Su preparación Un poco antes Sí Es un placer Ser de primer año Natsuki Considérate afortunada Porque estarás En el lugar de Mónica Antes de que te des cuenta Me pregunto ¿Cuánto tiempo pasará Hasta que Sakurai comience A preguntarme lo mismo? La pregunta Permanece en mi mente Mientras pasa El resto de la hora Del almuerzo La verdad A mí nunca me tomaron Esos exámenes De universidad O de preparación O algo así Recuerdo que nos tomaron Un examen Pero no Creo que era Del censo No sé qué mierda Era No Nunca supe Ni siquiera Ni los resultados De ese examen Que era un examen Gubernamental O algo así No me acuerdo La verdad Pero Acá no se toma Mucho en cuenta La universidad Porque O está muy caro La verdad Encima que Tienes que irte A otro lado Tienes que estar Pagando alquiler Tienes que estar Y la verdad Que ahora Está muy caro Todo Acá es dos opciones O trabajas De algún lado O sos policía Y ya Y lo segundo Yo no puedo Porque la verdad Que tengo El problema De la vista ¿What? Ah esto es nuevo ¿Eh? Wow Esto es nuevo Ok Cuando llegue Al final del día Deambulo por el pasillo Hacia el salón De clases De Sayori En el camino Ve a Yuri Saliendo de su propio Salón de clases Hola de nuevo José Ah Yuri mira Hacia otro lado Nerviosa Jugueteando Con un mechón De cabello No tienes Que hacerlo Por supuesto Pero Ella se queda Ahí luchando Para encontrar Las palabras adecuadas ¿Qué? Si quieres ¿Te gustaría Que camináramos Juntos a casa? ¿Eh? ¿Quieres caminar A casa conmigo? Lo siento Es una sugerencia estúpida No sé por qué Pregunté Y la verdad Que sí O sea Ves que el tipo Tiene pareja Y eso Pero No sé O sea Es un Hilo muy delgado La verdad El que estás pisando Mujer Tanto él Como ella O sea No me jodas No es como si no quisiera Ni nada Solo No esperaba Que me preguntaras eso ¿Estás seguro? Sé que normalmente Caminas con Sayori Y no me gustaría Entrometerme en eso Ni nada Y la verdad Que sí O sea Por favor Dame de opciones Hermano Te preocupas por nada Yuri ¿Por qué le importaría? ¿Cuántos más? Mejor Es genial Justo estaba yendo A buscarla Siéntete libre De acompañarme Poco después Veo a Sayori En el pasillo Mira con curiosidad A Yuri Quien está detrás mío Ahí la tienes Le doy un atrevido Beso en los labios Haciéndola sonrojar ¡Ey! ¿Lista para caminar a casa? Yuri se unirá A nosotros esta vez ¿Está bien? Espero que no sea Una molestia La sorpresa de Estella En los gestos de Sayori Desaparece tan pronto Como apareció ¡Oh! ¡Ew! Eso ya no me da mala pinta Eso ya no me da buena pinta No me vengas con mamadas Mujer ¡Ay, Dios! O hacemos bien O hacemos mal esto No me jodas ¡Claro! Está bien Aunque No puedo ir con ustedes hoy ¿What? Mi maestro Quería hablar conmigo Sobre algunas cosas Así que ustedes dos Adelántense Caminaré con ustedes dos Mañana ¿Estás segura? No podemos esperarte Yuri asiente con la cabeza No es ninguna molestia No es ninguna molestia Pero Sayori niega con la cabeza Es verdad Es verdad también Por el amor de Dios Es un poco extraño Caminar a casa con Yuri No es nada en contra de ella Por supuesto Eso es lo que Me había acostumbrado demasiado Que Sayori estuviera allí En su lugar Aunque Yuri todavía Es bastante tímida He notado que ha salido Un poco de su caparazón Especialmente Desde que fuimos juntos De compras navideñas No es que me esté quejando Ni nada Pero ¿Por qué querías Caminar a casa conmigo hoy? Por favor Si mi pelea con Sayori Me enseñó algo Es que nunca puede saber Con qué demonios Está luchando la gente En su interior Ya que todavía Sé muy poco sobre Yuri Definitivamente Es mejor ser cauteloso Las fiestas navideñas Siempre me han sido Muy familiares Al menos para mí Desde Desde que tengo memoria Mis padres solían esforzarse Mucho para que la navidad Fuera memorable Especialmente en este país El enfoque de la navidad Es difundir la felicidad Por lo que leí La navidad es una fiesta Mucho más relacionada Con la religión En los países occidentales Eso es verdad Está más infundada La religión Por algo Lo que es el pesebre Y eso Si es verdad Pero Yuri Vago No he pasado la navidad Con mi familia En un tiempo Y si no te importa Que te pregunte ¿Por qué? Yuri mira hacia otro lado Burgando en sus mangas He notado que tiende a hacer eso Cuando está molesta o nerviosa Hace así Así Bueno no me pueden ver Obviamente no tengo cámara Ni nada Ellos No estaban este año Hay una pausa Siento que hay algo más En su respuesta Pero de nuevo El instinto me dice Que no la presione La navidad fue muy solitaria Como te puedes imaginar Ir de compras contigo Intercambiar regalos Jugar con todos los miembros Del club Eso fue lo más Resaltable De diciembre Aunque fue solo temporal Cuando llegué a casa Saqué el lirio de la paz Que me dio Natsuki Fue un regalo Muy atento Pero también Agridulce Ese habría sido El tipo de regalo Que mis padres Me habrían dado Entonces Si bien fue encantado Recibir la planta Fue un recordatorio De que mis padres No fueron quienes Me la dieron Hey Yuri No tenía idea De que te sentías tan sola Si me hubieras dicho esto Antes Me habría encantado Pasar tiempo contigo Me divertí mucho Cuando hicimos Nuestras compras navideñas Fuiste muy buena compañía Y diste consejos muy útiles Esperen Tengo por entendido Creo que lo que dijimos Esto fue una pseudo decisión Una decisión secundaria también No me acuerdo la verdad Ah Bueno Sayori y tú son pareja Lo último que me gustaría Hacer sería Entrometerme en eso Alejo su preocupación Yuri Sayori Y Yuri Sayori yo te queremos Eres nuestra amiga Tú has visto como Sayori Tiene como principal prioridad Asegurarse Que sus amigos Sean felices No es un problema En absoluto Lamento molestarlos Con mis problemas Como este Es solo que no podría Hablar con las otras dos chicas Monika está constantemente Muy ocupada Y Natsuki Bueno Nuestra amistad Definitivamente Ha mejorado Desde que nos viste Discutir por primera vez Pero No estás en una etapa En la que puedas sentirte cómoda Pidiéndole que te acompañe Sí Yo por naturaleza Siempre he sido bastante solitaria Y aunque disfruto del tiempo a solas A veces sería Agradable pasar tiempo Con otra persona La verdad es que sí O sea Yo también soy una persona Solitaria Y eso Me gusta pasar tiempo solo Pero Hay veces que me gusta también Pasar el tiempo Con otras personas Aunque las otras personas Que tengo por el momento Son mi familia Nada más O familiares O conocidos Serían Especialmente Alguien tan abierto Y considerado Como tú No es que aprecie No es que no No es que no aprecie A los otros miembros Del club Es solo que Bueno Realmente No he pasado un día Con ninguna de ellas Donde solo estemos Nosotros dos Y bueno Creo que es bastante obvio Que la etiqueta social No es una harienda Que me destaque Oye Bueno Me alegro de que te sientas Cómoda conmigo Y puedas contarme Todo esto Yuri Sé lo que es estar solo El año pasado Antes de reconectarme Con Sayori Y conocerlas a todas ustedes También estaba bastante solo Quiero decir Tenía compañeros de clase Claro Pero nunca pasamos tiempo Juntos fuera de clases Pasé mucho de mi tiempo libre solo Y luego mis padres Se divorciaron Así que Eso empeoró las cosas Así que sí Odiaría que alguien más Pasara por eso Especialmente a alguien Que es tan buen amigo Le doy un abrazo rápido Va Por la expresión de Yuri De su rostro seguro Es decir Que no se lo esperaba Gracias José Realmente significa Mucho para mi Nada que agradecerme Eso es lo que hacen Los amigos De todos modos ¿Qué vas a hacer esta noche? Bueno Ya que el semestre Acaba de comenzar Estoy un poco libre Ya que no tengo Ninguna tarea Que completar También comencé Este nuevo libro Es muy popular Por lo que es posible Que también hayas Oído hablar de él La historia gira En torno a un grupo De niños Y su lucha Contra una entidad Homicida Sobrenatural Se utiliza El cambio de forma Para explotar Los peores temores De sus víctimas Por lo general Toma la forma De un payaso De aspecto Trastornado De hecho He oído hablar De ese Los niños Luego van a luchar Contra el monstruo Como adultos Como 20 años Después ¿Verdad? Es el libro De Eid Y tengo por entendido Que según el libro De Stephen King La historia real O sea La manera En la que combatían A eso A Pennywise Será que Los chicos Tenían que Hacerse hombres Y estaba Beverly Creo que me entienden ¿No? O sea que O sea que La parte de la lucha Es muy turbio Y que lucha Lucha No hubo Que digamos Eso es lo que Tengo por entendido Los ojos de Yuri Se iluminan Siempre he querido Empezar con ese Ah Bueno En realidad Yo Yo tengo una copia De respuesta ¿Te interesaría Leerla? ¿Oh? Bueno Eso es una coincidencia Si alguna vez He visto una Seguro Te haré saber Cómo me va ¿Eso te gustaría? Sí Eso es algo Que te gustaría Hacer Eso sería Encantador Bien Ese soy yo Ah Ok Supongo que Yuri Estaba absorta En nuestra conversación Ahora que estamos aquí Hay una triste Y melancólica expresión En su rostro Que intenta ocultar Dándose la vuelta Bueno Bueno Te veo mañana Y Gracias por dejarme Caminar contigo No es nada Yuri Y gracias por el libro Empezaré esta noche Espero poder escuchar Lo que piensas Sobre los primeros capítulos Mañana Algo me dice Que esto no va a salir bien La verdad ¿Por qué hermano? Ella se da vuelta Y se va Mientras la veo Caminar por la calle No puedo evitar preguntarme Si hay algo más Que pueda hacer por ella Creo que con eso Va a estar hermano De alguna manera Su situación es como la de Sayuri Ambas chicas luchando Contra un adversario invisible Y yo era totalmente ajeno A su situación Dada la solitaria naturaleza De Yuri Supongo que sería Más fácil de ver Me pregunto Si Mónica y Natsuki También están luchando Con algo Con la naturaleza Espinosa de esta última No creo que algún día Me lo cuente Y Mónica parece estar Bajo mucha presión De sus padres Y profesores Este club no es Exactamente El epítome De la felicidad ¿Verdad? Uff Ay poste hermano En serio O sea A ver Está bien Acercarse a Yuri Pero todo Todo en un Sentido amistoso ¿Sabes? Pero me estoy pensando Un montón de mierdas Por tantos Mods de drama Y eso Pero bueno Después de más o menos Una hora Sayori me envió Un mensaje Para avisarme Que estaba en camino Hombre Su maestro La retuvo Por un buen tiempo Ahora estamos En la sala de estar Con bolígrafos Y papel listos Ok Voy a tomar agua Hermano No puedo decidir Sobre Que debería tratar Este poema Lo siento En realidad En realidad No me preocupa Tanto escribir Un poema Siendo honesto Solo sugerí esto Para que pudiéramos Pasar un tiempo juntos Más tiempo juntos Perdón ¿De verdad? Maniobro para quedar Sentado justo detrás De ella Envolviendo mis brazos Alrededor de su espalda Ella se ríe E inclina Hacia atrás ¿Pero José? Lo sé Lo sé Con un suspiro Me separo Y levanto Un bloc de notas Frente a mi bolígrafo Hermano Después de un tiempo Ambos terminamos Con nuestros poemas Sayori no bromeaba Cuando dijo Que le va mejor En temas creativos Ver su lluvia de ideas Su lluvia de ideas Y escribir Su poema Ha sido una verdadera Revelación Aunque no En la misma medida Que Yuri Sayori realmente Se pierde En su propio pequeño mundo Mientras escribía Me sorprendió La atención Que le daba A su trabajo Por ejemplo Evita los clichés Tiene un esquema De rima interesante Y variado Su lenguaje Es emotivo Y eficaz Permitiendo al lector Imaginarse Vividamente De que está hablando Es fácil Sumergirse En el mundo Que ella crea Y la mejor parte Fue ver la expresión De su rostro Mientras escribía Mi poema Obviamente No puede compararse Con el de ella Pero al menos Fue mucho más Agradable Que escribir Mi poema Junto a ella Sayori ¿Sobre qué Quería hablarte Tu maestro? Oh Eso Bueno No he estado Entregando la tarea A tiempo Solo he estado Bueno A veces Es imposible Encontrar la motivación Para trabajar ¿No has pensado En contarles sobre Bueno Tu depresión? Estoy seguro De que serían Un poco más comprensivos Si supieran Lo que está pasando Desde su perspectiva De seguro Piensan que eres floja La verdad es que sí O sea Si no le dices Creo que Bueno Aunque creo que también Por esa mierda La verdad que hay muchos maestros Que no lo tomarían bien Eso Y lo tomarían como excusa Porque sí Hay maestros de mierda De verdad Perdón Me agueve Un silencio Tal vez Eso sería muy complicado Mientras habla Alcanzo mi bolso Y saco el libro Que Yuri me prestó Oh ¿Qué es esto? Parece aterrador Oh sí Es un libro Que Yuri me prestó Mientras caminábamos A casa Acaba de empezarlo Y resultó Que tenía una copia De repuesta Y justo le dije Que siempre quería Siempre había querido Leerlo Qué coincidencia ¿Eh? Ay Esa cara Virga Ay silencio durante Sí Dije Es algo malo No debiste Sacar esa Virga Ay silencio Durante Algunos segundos Dije algo malo Sayuri Oh lo siento Solo estaba Mirando la portada Estás celosa Verga Lo sabía No soy un bobo Bastante Desperdunante Otro incómodo Silencio Pero sí ¿Por qué? ¿Por qué? Verga Ah Sí Buena pregunta Buena pregunta José ¿Por qué Yuri Quería caminar A casa contigo? ¿Eh? ¿Por qué de repente Se ve enojada? Hace falta Que preguntes Papá Oh Eso No estoy seguro Si debía decirle A Sayuri Que Yuri Se sentía muy sola Por muy buena Que sea su amistad La confesión De Yuri Fue muy personal Yo creo que sí O sea Digo para Que no haya malentendido Porque Eso Se ve mal No te lo puedo decir ¿Por qué no? Bueno Es personal Ok Eso No le convenció Verga Porque Yuri Simplemente Bueno Está pasando Por momentos difíciles Y somos amigos Así que Supongo que Por eso quería Hablar conmigo ¿Y te gusta Pasar el tiempo Con ella ¿No? Quiero decir Sí No es lo normal Entre amigos O sea En general No pasaron Tiempo No pasaron Tiempo Juntos Sino que Solamente Estuvieron En En navidad Para los regalos Y luego Después Ahora Solamente Para acompañarse Y sí Se nota acá Hasta acá Se notan Los celos Hermano Pero Solo son amigos O sea Él sabe Que son amigos O sea Él no está Él no está Reflexionando Lo que pasa Pero sí O sea Creo que se toma Demasiado en serio Pero bueno Tomemos en cuenta La situación Y todo Es muy difícil Saber de quién Estar de acuerdo Y eso Sí Por supuesto Que lo es Me alegra De que se lleven Tan bien También fueron Juntos De compras Navideñas ¿Verdad? Sí Ella es muy buena Con las sugerencias Pero Tardó Años En la papelería Podría pensar Que estoy acostumbrado A eso Dado el tiempo Que pasan Que pasas En las tiendas Que tienen dulces Y Le doy un corazón En broma Pero ella apenas Responde Pedazo de bobo No la cagues Hermano ¿Estás bien? Parece que es un poco Tensa Oh Lo siento Sí Solo estaba pensando En toda la tarea Que debo hacer Para ponerme al día Creo que debería irme Verga La cagaste hermano Oh ¿De verdad? Seguir se pone de pie Y dirige la puerta Y esa frialdad Y un beso Y ¡Ah! Verga No 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 Por favor No Por favor No Siempre puedes pedirle A Yuri Que venga Esa es mejor compañía ¡Ah! ¡No! No es cierto Esa es mejor compañía Que yo De todos modos ¿Ah? Cierra la puerta Y yo me quedo allí Preguntándome ¿Qué fue todo eso? ¿Está celosa o carajo? Dije algo Que la molestó Quizás tuvo una pelea Con Yuri Quiero decir ¿Eso explicaría Por qué parecería Enojada Con la mención De Yuri? Estoy demasiado cansado Para pensar en esto Solo preguntarle mañana ¡Por el amor de Dios! ¡Es algo! No Otra vez Hermano Por favor Hasta acá Se huele Toda esa Atención Esa mierda ¿Por qué? Se me va Lagueando todo el video No En serio ¿Por qué? Perga Sintiéndome renovado Después de una buena noche De sueño Espero pacientemente A Sayori El frío invierno No tiene piedad Especialmente A esta hora de la mañana Por suerte Sayori no llegó Demasiado tarde Y antes de que nos diéramos cuenta Vamos rumbo a la escuela ¡Hey José! Sí Lady Sayori ¿Cómo puedo serle útil En esta hermosa mañana De invierno? Tengo algo de curiosidad ¿Quién es tu miembro Del club favorito? No incluyéndote a ti Siendo honesto Nadie Ninguna es tan asombrosa Como tú Vamos Una de ellas Debe agradarte más Estrecha de las cejas ¿De dónde viene esa pregunta? ¿Cómo es estrechar las cejas? ¿Por qué el repentino interés? Yo solo quería saber ¿Qué tan bien te llevas Con las demás? Definitivamente no Natsuki Por obvias razones Nunca tuve la sensación De que le agrade Además Siempre es muy incómodo Cuando estamos solos Hablé con ella Solas una vez El semestre pasado Y fue una dolorosa experiencia Creo que yo la elegí ¿Verdad? ¿Qué hay de Mónica? En comparación con Natsuki Nos llevamos mucho mejor Se veía muy agradable Cuando le dije Lo mucho que me gustaba El club Justo antes de la actuación Pero para ser honesto Ella ha sido Un poco intimidante ¿No se oye? Bueno Ya sabes Ser el estudiante perfecto Y todo Tal vez me lo estoy imaginando Pero a veces Tengo la impresión De que ella Podría menospreciarme No me malinterprete Definitivamente Aprecio todo Su arduo trabajo En el club Y todo Algún día Al igual que Natsuki Nunca hemos pasado Mucho tiempo juntos Así que tampoco Diría que es mi favorita Entonces ¿Qué pasa con Yuri? A menos de que me equivoque Sayori Se está esforzando mucho Por parecer indiferente No está funcionando Nada bien No, la verdad que no Bueno Sí Probablemente diría ella O sea A ver ¿Qué te cuesta decir? No, no me interesa No tengo tanto Y solo las Las únicas veces Que pasamos tiempo juntos Fue en Navidad Y solo pasar tiempo Ese día que dijiste Que tu maestro Te tenía que hablar Pero no tenemos nada Y eso Es tan difícil Decir eso hermano La puta madre En serio Quiero decir la conclusión La conocí un poco mejor Durante el último semestre Y pasé de ser alguien Que apenas podía Mantener contacto visual Conmigo A alguien que accedió A ir de compras conmigo Cuando éramos solo nosotros Me gustó verla salir De su caparazón Para permitirme ver La verdadera Ella Supongo Ah, ok Justo lo que pensaba Sayuri Está todo bien Noté que te fuiste Un poco abrupta Noté que fuiste Un poco abrupta Anoche Después de que hablamos Sobre Yuri Tuvieron una discusión O algo así No puedo imaginarme A estas dos Teniendo una pelea Entre todas las personas Posibles Es muy raro Que Sayuri se enoje Además Sus personalidades No chocan en absoluto Esta imagen ¿Qué? Esto va a robarme Mi hombre perra ¿Qué vamos a dar hermano? Esto se va a poner Feo hermano Ok Entonces ¿Qué podría hacer? Celos Obvio Se hace nota Oh Por supuesto que no Tontito Me sorprendió un poco Lo amigable Que ha sido contigo Últimamente Eso es todo Nada lo tímida que es Solo tengo curiosidad Estoy un poco sorprendida Eso es todo Correcto La escuela está cerca Así que nuestra conversación Tendría que acabar aquí Entonces Como pueden ver La década de 1930 Fue muy importante Para la historia europea Los países De todo el continente Estaban experimentando Cambios significativos Tanto con políticos Como sociales Ahora Hice como promesa De año nuevo Terminar mis lecciones Antes de que suene La campana Así que Lo dejaremos por aquí Oh por cierto Podría hablar contigo José Juro por Dios Que esas deben ser Las palabras más aterradores Que uno puede escuchar Exactamente Son las palabras Más horribles Eh bueno Junto con Estoy embarazada Tenemos que hablar O no eres tú Soy yo Con suerte Esas cosas No escuché Esa Yuri Especialmente La segunda Yep Me acerco al escritorio Moviéndome Torbemente Por un lado Debo darte Los resultados De tus De tus exámenes Así que Aquí están Ok Agrega Debo resultar Debo darte Ok Agrega Debo dar Los resultados De tus exámenes Así que También es una Saca una hoja de papel Y baja la voz Y ya que algunos estudiantes Están comiendo cerca No tienes que parecer Como si hubieras visto Un fantasma Mi mente se remonta Al pasado octubre Gracias a que Mencione fantasmas En su mayoría Lo has hecho bien Tus notas En historia Japonés E inglés Especialmente Fueron satisfactorias Parece que Estar En ese club De literatura Realmente te ha ayudado ¿Eh? ¿Cómo se enteró de eso? José Por favor Soy un viejo Búho sabio No eres uno De los profesores Más jóvenes De la escuela Sakurai Suspira dramáticamente Nunca puedes dejar Que me divierta ¿Verdad? Aunque Tus notas En otras materias Podrían ser Un poco mejores Digamos Matemáticas Y física Virga Si me tocó Porque si Yo tenía problemas En matemáticas Y en física De hecho Un tiempo Estudié Quería estudiar La carrera en física Y me iba Para el culo La verdad Por no decir Que incluso Tuve que dejarlo Porque las cosas De matemáticas Y eso Nunca me fueron bien No es para Preocuparse Pero sé Que puedes Hacerlo mejor Si Sobre eso A decir verdad El último semestre Fue un poco Agitado Cosas de parejas ¿Sayori? ¿Cómo lo supiste? Su ojo brilla Con una sonrisa De complicidad De todos modos Eres un estudiante Brillante Bueno Cuando quieres serlo Así que Da un suspiro de alivio Te recomiendo Prestar más atención A los aspectos técnicos De las matemáticas Y la física Y no temas Pedir ayuda Cuando la necesites No todo el mundo Puede sobresalir En todo Pero tengo fe En tu capacidad Para que subas Tus notas Gracias señor Los últimos meses No fueron fáciles Las relaciones Son complicadas Así que me alegro De haberme mantenido Al día Al menos en lo académico Hace una pausa Para estudiarme Y muestra Una sonrisa astuta Por supuesto Solo ten cuidado De no ponérselos A Sayori Por lo que he visto El club de literatura Está lleno de chicas Y ahí es donde La caga Sigo De tu puta madre Mete la pierna A la concha De tu puta madre No puede ser El beso De bombolo La concha Nada hombre Pero si me molesta Boludo Eres un poco idiota Y encima Te puse Milóbulas Se ríe Para sí mismo Ahora tengo Que ir a una reunión En la que tengo Que fingir Que estoy interesado Realmente No hay descanso Para los malvados Con una Sentirse Alista para irse Cuando me doy vuelta A seguirlo Mi cerebro Sigue repitiendo Sus palabras Solo Ten cuidado De no ponérselos A Sayori Y eso es lo que Acaba de hacer Pedazo de bobo La concha De tu madre Mierda Me asusté Buscando en mi teléfono No toques un mensaje Demónica Enviando todos los miembros Del club En el chale grupal A ver Hola chicos Me acaban de decir Que hoy se usará El salón del club Después de la escuela Hice una sesión De supervisión Para que la gente Hable con sus profesores Sobre las calificaciones De sus exámenes Además Me ha surgido Algo muy importante Lo que significa Que no puedo asistir Haré todo lo posible Para Verga Un error Un error menor De traducción Bueno no importa Le doy una respuesta mecánica Mientras estoy en piloto automático Mi cerebro zumba Un millón de millas por hora Cuando finalmente Me di cuenta De que algo Que debería haber visto venir ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasó? Bueno Antes de que pudiera decir algo Seguir y comienza la conversación Entonces Mi maestra me dio Los resultados De mi examen ¿Oh? Sí No puedo quejarme Supongo Lo hice mucho mejor De lo que pensaba En biología Pero física Fue como una pesadilla Matemáticas Tampoco fue bien Pero en general Creo que lo he hecho bien Que te lleves Una o dos materias Creo que es un logro Es mejor eso Que llevarse Todo el colegio entero Me ha pasado Sayuri ¿Estás celosa de Yuri? Lo brusca Que fue mi pregunta Junto con el choque De temas de conversación La toma por sorpresa Hay un silencio Por un momento Creo que no fue No fue necesario Tocar el tema Ahora más encima Que estaba hablando De otro tema Es como que Wey Un silencio Que se hace más pesado A medida que me doy cuenta De la falta De tacto que he tenido Al acercarme La verdad que sí Fue tan estúpido ¿Qué te hace pensar eso? Eres mi lobie Que te conozco Desde hace años ¿De qué tendría Que estar celosa? Buen punto Eh Buen punto Trata de parecer confiada Con su respuesta Pero la vacilación En su voz la delata No sé Que pasamos tiempo juntos Otro de las compras navideñas Y que ella caminando A casa conmigo ayer Sayuri se da la vuelta Así que no puedo ver La expresión de su rostro Cuando ella responde Está hablando al suelo Lo siento José Es solo que Parecías tan feliz Con ella y Solo somos amigos Sayuri Pensé que podrías ver eso ¿No confías en mí? No estoy seguro De querer escuchar La respuesta Uff No es que no confíe en ti Es solo que Estoy tratando de creer Que mal con tu tiempo Y luego escuché Que ella es tu miembro Favorita del club Y que realmente disfrutaste Verla salir de su caparazón A ver No dijo que ella Era su miembro favorita Sino que dijo Lo segundo si lo dijo Pero lo primero No lo dijo a ella Sino a ti Así que por eso Me preguntaba Todo tiene Así que por eso Me preguntaba Todo tiene sentido ahora Primero su depresión Y ahora los celos Y cuando te pregunté Por qué Yuri Quería caminar a casa contigo Dijiste que no me podías decir Porque era algo personal Me golpeó mentalmente Viendo al pasado Por supuesto que esa respuesta Debe haber sonado sospechosa Lo siento mucho No quise sonar Como si dudara de ti O algo En teoría no pasó nada Así que no tienes Por qué sentirte mal Ni culpable Ni nada No sé Digo yo Sayuri y yo Fuimos a mi casa Una vez que nos sentimos cómodos Continúo presionándola Creo que no sería necesario Hacer eso hermano No sé No Sayuri No es tu culpa Yo Yo realmente no lo vi Desde tu perspectiva Créeme cuando te digo Que eres la única persona Que amo Yuri es una gran amiga Pero eso es todo Los sentimientos Que he sentido por ella Siempre han sido platónicos La envuelvo en un abrazo Y suspira Mientras la acaricio Ella se aferra a mí Escondiendo su rostro Entre los pliegues De mi chaqueta Yo soy el que debería disculparse Solo soy Bueno Soy totalmente nuevo En las relaciones Así que realmente No tengo ni idea De lo que estoy haciendo Está bien Está bien No creí que lo estabas haciendo Para lastimarme Ni nada En teoría creo que sí Ok Bueno Porque nunca haría Nada para lastimarte He sido un idiota Yuri Se ha estado sintiendo Ser Sintiendo realmente Solo últimamente Te cuento brevemente Sayori lo que Yuri dijo ayer No estoy del todo seguro Si debería estar Diciéndole Diciéndole Bueno Diciéndole Diciéndole esto Pero ahora mismo Estoy mucho más preocupado Porque haya total claridad Entre Sayori y yo O sea Ser transparente Oh Así que es por eso Tiene mucho sentido Si lo piensas Aunque lo puede evitar pensar Ella mira hacia el suelo De nuevo Mordiéndose el labio Nerviosamente No puede evitar sentir Que le gustas a Yuri José Eh ¿En serio? A veces puede ser muy intenso Su tono es agridulce Si En serio Estás Estás tratando de pasar Más tiempo conmigo Realmente aprecia Tu compañía Es útil Pero puedo decirlo Por la forma en que te mira Creo que se encariña Muy rápido Pero Dijo que sabía Que estábamos juntos Y que no quería Entrometerse en eso Ni nada O sea Yuri Quizás yo sí tenía razón ¿Sobre qué? Sobre mí Arrastrándote hacia abajo No realmente O sea Eso es respetar La relación del otro No sé Fuck ¿Qué puedo darte a que Yuri No pueda? Tú mismo lo dijiste Estaba sola Y si estuviera contigo Sería feliz Ella es inteligente Es muy bonita Y elegante Pero no la quiero hermano ¿Y qué soy yo? Solo soy una cabeza hueca Que ni siquiera puedo encontrar El tiempo para estar lista Por la mañana Solo soy un peso muerto Para ti Eres mucho más que eso Sayuri Incluso si Yuri Fuera la chica Más deseable Del planeta Para muchos Me importaría un carajo La cual Me importaría un carajo Porque eres la única persona Que quiero ¿Sabes algo? Cuando estaba caminando Con Yuri ayer No pude evitar Desear que estuvieras conmigo Solo fue una vez La que no Caminamos juntos Pero una vez Es todo lo que se necesita Para darme cuenta De lo mucho que disfruto Caminar a casa contigo Debería terminar El video cerrando Pero no Quiero ver Cómo termina esto Entonces Que si no puedes encontrar Tiempo para prepararse Por la mañana Sigue siendo hermosa Incluso cuando No lo intentas Ah José Solo estás diciéndolo Por decir Juro por mi vida Que estoy siendo 100% genuino Estas son las cosas Que siempre he querido decirte Pero nunca supe Realmente cómo Y eso no es todo Me despierto todos los días Y me siento muy afortunado De saber que eres mi novia Siempre has estado ahí Para mí Cuando más lo necesitaba Creo que nunca Te he dicho Lo feliz que me haces La acerco Para darle un beso Ella se aferra a mí Y puedo sentir La urgencia De to... Güey Qué mal Tocarla Es imposible describir Cómo se siente Abrazarla En este momento De vulnerabilidad Siendo honesto No me importa Lo elegante que sea Yuri Es ella quien es Prefiero tu peculiaridad Y lo tontos Que podemos ser juntos Tenemos ese vínculo Que ninguna otra chica En el mundo Puede decir que tiene Realmente tenemos Esa historia juntos ¿No? Una historia Que nunca cambiaría Por nada ¿Jose? ¿Eh? Por favor No me dejes Sé que estoy siendo egoísta Por preguntar eso No lo eres Sigue siendo tan confuso Pero cuando estoy contigo Siento calor por dentro Y creo que Bueno Solo por un momento Tal vez todo estará bien Realmente No puedo entender ¿Por qué te preocupas Tanto por mí? Pero confiaré en ti Me alegro Sayori De verdad Pero si soy honesto No podemos hacer esto Solos Creo que deberíamos Buscar un poco de terapia Ella mira hacia otro lado Obviamente siempre estaré Aquí para ti Pero solo soy un adolescente Normal No hay mucho que pueda hacer No lo sé ¿Por qué no? Es aterrador Solo de pensarlo No quiero volver a pasar Por todas esas Bolsas de esperanzas ¿De nuevo? He probado la terapia Y los antidepresivos Antes Que tema tan delicado hermano Cuando me diagnosticaron Depresión por primera vez Todos me dijeron Que funcionaría Me dijeron Que me volvería A sentir bien Pero eso Nunca sucedió En ese entonces Yo era mucho más joven Y todo era Un millón de veces Más aterrador Y confuso Todas esas pruebas Todas las preguntas Las drogas No sabía Que me pasaba Todo Fue tan aterrador A ver Si Debe ser feo Lo que haría Por ser un médico En este momento Wow Sayori Yo Yo no tenía idea No esperaba Que lo supieras Me creería Si te dijera Que las cosas Serían 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 Diferentes Esta vez ¿Y cómo lo sabrías? No lo haría Al menos No seguro Pero si dejamos Esto sin hacer ¿Cómo podrían Las cosas cambiar? Sé que debe ser Debe ser muy difícil Para ti Créeme Solo puedo imaginar Por todo lo que Estás pasando Y entiendo Totalmente Por qué te resistirías A intentarlo de nuevo Pero te prometo Que esta vez Yo estaré aquí No tendrías No tendrías que pasar Por todo esto Tú sola Le aprieto la mano Bien Lo superaremos juntos ¿Recuerdas? Pero ¿Y si no vuelve a funcionar? Entonces Encontraremos Otro médico U otro terapeuta Hasta que lo haga No va a ser tan fácil Lo sé Lo sé Pero nunca me rendiré Así que no me importa Cuánto tiempo lleve Eres muy desinteresada Eres muy desinteresada En lo mucho Que te preocupas Por la felicidad De otras personas Pero quiero que Tú seas feliz ¿Realmente me lo merezco? Si otras personas Merecen la felicidad ¿Por qué no tú? Pregúntate eso Por favor ¿Por mí? Ok Por ti Se siente como si Me hubiera quitado Un peso de encima Finalmente siento Que ya no soy el único Que intenta ayudar a Sayori Sé que debe haber sido Algo muy difícil De aceptar Estoy muy orgulloso de ti Eres mucho más valiente De lo que crees Aunque No he sido demasiado Agresivo ni nada ¿Verdad? Quiero animarte No forzarte Es algo que hubiera tenido Que intentar Tarde o temprano Supongo Si bien siempre existe La posibilidad De que la terapia Vuelva a fallar También es la única forma En la que podría mejorar ¿Ves? Ese es el espíritu No parece del todo convencida Pero sonríe De todos modos Lo haré por ti José No voy a contener La respiración Pero si eso Te hace feliz Lo intentaré Eso es todo Lo que puedo pedir Ahora mismo Significa mucho para mí Que esté dispuesta A intentarlo de nuevo Bueno Esperemos que esta vez Funcione un poco mejor De todos modos Hablaré con mi médico Mañana Suena como un plan ¡Oh! ¡Verdad! ¡No puedo guardar! ¡Sí puedo! 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 ¿Lo corto ahora? ¿O...? No sé Porque si digo Lo pongo a votación Del público Me van a hacer Poner una mala opción ¡Qué difícil! Ofrecerle Es algo que tiene que afrontar A ver Dijimos que íbamos A hacerlo juntos Así que diría Que esto es Lo más obvio Pero también está El hecho de que Pudiera fallar Y que Tendría que hacerlo Sola realmente O sea Estaba complicado La verdad Para que joda ¿Qué hago? A ver Vamos a jugárnosla Yo diría que O sea En mi opinión Creo que sí Debería ofrecerle Acompañarle No puedo ponerle esto O esto sería Hacerlo sola ¡Ay! Casi la cago Hermano Ok Por favor Que no la haya cagado Oye Sayori ¿Puedo acompañarte A tus sesiones de trambia? ¿Estás seguro? ¿Te dejaría? Creo que sí Quiero decir Si les dices Que estás de acuerdo Con eso No veo por qué no Manténme actualizado ¿De acuerdo? No me gustaría No me gustaría Perderme Tu primera sesión Bien Entonces Y gracias Es un poco abrumador Empezar Así que Conciente Tenerte cerca Debería hacerlo Mucho más fácil Me alegro De poderte ayudar Ok Voy a parar ahora En serio Boludo Porque ya No puede ser Hermano Sí Vamos a parar ahora Hermano Vamos a pararlo Vamos a pararlo Ok Voy a parar ahora Sí Vamos a parar Vamos a parar No 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 voy a seguir Ya es suficiente Ok Verga Ok Y bueno gente Espero les haya gustado Este video La verdad Extrañé también Grabar Y traer contenido Así que Que va a haber Va a haber Así que no se preocupen Y bueno gente Espero les haya gustado Este video Si les gustó Por favor Denle me gusta Y suscríbanse A este canal No se olviden De compartir este video Para que más personas Puedan llegarlo a ver También pueden seguirme En mis redes sociales Que están en la descripción Unirte a mis grupos Mi server de Discord Y apoyar monetariamente Al canal Nos vemos en el próximo video Un saludo Se despide José Hasta la próxima ¡Suscríbete al canal!